Chicos lo primero de todo si queréis jugar al juego tenéis que ir al link que tenéis en la descripción y darle aquí en jugar gratis ahora Entonces os creáis una cuenta y lo tenéis todo super sencillo y ya podéis empezar a jugar Y hoy a lo mejor nos encontramos y jugamos unas partidas super chachis Antes de nada acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón Y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo Ahora disfruta del vídeo Y... Hello people hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de medio Minecraft Y medio un juego super chachi wachi rachi pistachi que os va a encantar mucho Así que antes de nada quiero pedir para este vídeo una meta de 3000 pedazo de likes Si 3000 likes para más vídeos de este estilo porque hoy tenemos un vídeo muy épico Tenemos las armas de Sonic así que lo primero de todo habéis dado vuestro like segurísimo Si pues también podéis suscribiros al canal e ir a la descripción Al link que hay en la descripción para que podáis jugar al juego Y a lo mejor oye nos encontramos y nos matáis y hacemos unas partidas super épicas y super chachis pistachis Así que amigos le habéis dado like a este vídeo Si os habéis suscrito también De verdad está todo hecho Pues ahora disfrutad de un juego super guay donde hay armas azules Armas de Sonic Y vamos a dedicarnos a encontrar todas las que podamos Vamos allá Vamos a pueblito tomatito amigos Tenemos que encontrar todas las armas azulitas de Sonic para que este vídeo tenga visitas básicamente Hay que ser sincero en esta vida amigos Claro hombre ¿Dónde estarán las armas de Sonic chaval? Hombre Que diría si solo son armas azules pero bueno Yo tengo un pico de Sonic eh Si a ver Yo también Hostia yo también Buah ya está fin del vídeo perfecto Escúchame y mi ala delta es azul No sé tú eh El cielo es azul El cielo es de Sonic o algo tío Si 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 escúchame Dios mío Si es de Sonic.exe es que es rojo Y no hay ninguna arma roja Y con lo guapo que soy yo Mis ojos también son de Sonic.exe Vesta vesta déjame Estoy encontrando muchas cosas pero no hay ninguna de Sonic Uy pues yo estoy encontrando un montón de cosas de Sonic Vale vale tengo un arma de Sonic Pero me tienes que dar un arma de Amy Para yo quedarme con Uy va un arma azul ya tengo arma de Sonic Ala soy feliz ¿E tienes arma de Sonic? Viva la vida pero cuantas más mejor Me tenéis que dar todas Yo soy el farmearma Sonic Yo tengo una pócima de Sonic Pero que me das por ella Oh ven ven vamos a tradear Vamos a negociar No no que las pócimas de Sonic son vías Uy no esas pócimas no tienen tu nombre eh Vamos a comerciar amigo ¿Dónde estás? Uy va una pócima de Sonic También tienes una Mira 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 Vaya y estas son las de Sonic Para adentro no son tan de Sonic Eh ¿Quién tenía un arma de Sonic? Zeta ¿Tienes arma de Sonic? Yo tengo un arma de Sonic ¡Es Sonic! Oh Dios mío Mira mira que rápido soy Zeta 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 Oye oye ¿Sabes hacer el baile de Sonic? Hombre por supuesto Dios mío Dios mío ¿Sabéis que es lo que dicen? Ojo Knuckles eh Que la gente que baila La gente que baila Tiene que ir a la descripción ahora mismo A descargar el juego Desde el link que hay ahí Pues toma descarga esto ¡Mira! ¡Lo descarga esto! ¡Lo descarga esto! ¡Mira! ¡Toma! ¡Toma! ¿Te gustan las reformas que estoy haciendo? Mortis ¿Tú no tenías un arma de Sonic? Sí pero mira las reformas que estoy haciendo ¡Qué roble qué roble! ¡Te doy una a cambio! ¿Cuál quieres? ¡Cualquiera! ¡Toma una pócima de Sonic! ¡Te doy a cambio! ¡Bueno si bestia no la gitanea! ¡No he sido yo! ¡No he sido yo! ¡Lo prometas! ¡Dale! 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 ¡Dame el arma de Sonic amigo! ¡Que no tengo armas tío! ¡Me troleaste! ¡Vale! ¿Dónde vamos amigos? ¡Tengo armas tío de verdad! ¡Pero! ¡Tengo un arma de Super Sonic! ¡Oye pero! ¡Pero le onda! ¡Vamos de arma! ¡¿Quieres dejar de roba?! ¡Toma! ¡Dame el arma de Sonic! ¡El arma de Sonic! ¡Toma el arma de Sonic! ¡Así me gusta! ¡Ya está! ¡Vamos a reventar a todos! ¡Visitas por aquí! ¡Visitas por allá! ¡Disparo visitas! ¡Huyo! ¡Eh gente! ¡Gente! ¡Oh va! ¡Me han tumbao! ¡Sonic herido! ¡Sonic herido! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ese es mi Zetingo! Zeta quiero que nada más me levantes... ...bailemos para celebrar la levantación El levantamiento hombre ¡El baile de Sonic! Zeta tío, cada vez que bailemos la gente tiene que ir al link de la descripción y descargarse el juego ¿Lo sabías? ¡No, no, no! ¡Me cago en la puta! ¡No, Mortis! ¡Senta! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Tapa más! ¡Ay, ay! ¡Me volvés a levantar, amigo! ¡Ay, muchas gracias! ¡Un amigo es un tesoro! ¡Somos como Sonic y Knuckles! ¡O Sonic y Tails! ¡O Sonic y Sonic! ¡Viva Sonic! Soy Sonic.exe Escúchame, escúchame lo que te digo ¿Tienes aquí delante? ¿Vale? No, no La puerta La puerta Mira, mira La puerta que lleva al link de la descripción Para que se descargue en el juego ¡Pero Z, tapa! No lleva ningún link, eh No lleva ningún link, eh Yo creo que nos va a llevar un poco a la puerta ¡Z, yo tapo! O sea, Edita, espera ¡Z! ¡Aguantad! ¡Tapa, anda, Rafa! ¡Pero tapa, tapa! ¡Z! ¡Eres el peor compañero de la historia, amigo! El protagonista del vídeo No va a tapar mucho, ya ¡Me cago en todo! ¡Amigos! ¡Vamos con todo un ejército de Sonic a pisos piquets! Además, de verdad ¡Vamos, vamos, vamos! Tú les miras a todos y dices ¡Me recuerda a Sonic! ¡Hombre! Todo el ejército Bueno, que son verdes Además, los de Venten Pero vamos para allá Eso es porque tienes el modo altónico activado ¡Hombre! ¡Claro! ¡Me copio de Mortis! ¡Tienen tonalidades azules! ¡Vamos para allá, chicos! ¡Oh! ¿Llegáis, no? ¡Z Mortis! ¡Sí, claro, claro, claro! ¡Vamos allá! ¡Uy, voy, voy, voy! ¡Ahí! ¡Dale, duro! ¡Dale, bambo! ¡Hombre! ¡Qué pago! ¡Hombre! ¿Cómo bailamos, eh? ¿Has visto cómo bailamos? ¿Cómo la gente tiene que ir a la link de la descripción? A descargarse el juego ¡No, no, no! Vamos a celebrarlo ¡A tope! ¡Venga! ¡A todos descargando! ¡Amigos, amigos! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Ahí, acercarnos a esto! ¿Qué te pasa, tío? ¡Vamos, amigo! ¿Oye, soy yo o falta un aparez o algo? La ha roto con la mirada ¿Vale? Son imaginaciones mías, ¿no? Me pongo a girar y no paro Oh dios mio, el cofre No serías el girador de montaña o no? Oh hombre chaval, vamos alla Cuidado, se ha caido Z Oh, otra arma, dios mio Otra arma de Sonic, el que Z Donde esta, lo veo Me han tomado, ayudo Sonic Sonic es muy malo amigos Que me rematan Tapa, pero tapa No, 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 no podemos Tapa la ayuda Z, esa es mi Z, vamos Z Tapa ahí, asi me gusta Sigue ahí Vale, he bajado uno, pero no he podido rematarlo Por curarte a ti Oh, eso es un amigo Eso es un mentiroso Donde esta, donde esta Vale, vale, aguantad, aguantad Por aquí Voy allá, vesta Voy con ballesta Mierda Mierda, soy geripay Ahí esta mi kill Soy estupido Donde hay gente Tengo algo para ti, tengo algo para ti Yo sabes lo que tengo ¿Qué? La muerte Ya me he muerto ¿Donde? Detrás compi, detrás Eh, un arma azul, un arma azul No, el arma de Sonic El arma de Sonic ¿Quién ha robado? El arma de Sonic, rápido Tengo muy poca vida Madre mía, he muerto Mortis ha caído, amigos Tenemos que... No, es morada, bueno, da igual ¿Donde estáis? Pues muy muertos, seguramente Vale, espera, espera, espera Z, mírame a los ojos Vamos a salir de esta, ¿vale? Mira, mira, mira ¿Quieres esto? Eres el mejor Z Lo sé, lo sé Shhh Hay gente, se acerca gente Mira, voy a echar una granada para arriba, eh Cuidado Dale Buena granada Z Eres el mejor granader de la historia ¡Jucho! ¡Vamos ahí! Ven conmigo, ven conmigo Por aquí, por aquí, por aquí Vamos a vivir la vida Vamos a acabar con todos ¡Uy, va! ¡Otra arma de Sonic! ¡Dios mío! Estoy a tope con las armas de Sonic ¡Oh! Ahí estoy Vale, 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 vale ¡Jucho! ¡Jucho! Vale, por aquí No veo a nadie Parece que todos han huido Normal Normal Todos huyen de Sonic Mira, mira, mira a este señor de aquí ¿Quién es? Hemos ganado, chicos Tenemos que celebrar la victoria ¡Turururu! 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 Por favor, nos pegan un tiraco y morimos, ¿vale? Pues ojalá, molaría mucho ¡Dale ahí, dale Mambo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Yo sé que puedo, yo sé que puedo! ¡Eeeh! 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 ¡Amigos! ¡No, amigos! ¡Le he dado! ¡Ven, ven, ven aquí, ven aquí! ¡Z, save me! ¡Eh, no, no, no! ¡A mí, a mí! ¡Sálvame a mí! ¡A esto no! ¡Le cierro la puerta! ¡Le cierro la puerta! ¡Le cierro en la cara! ¡Ay, ay, compañerismo a tope! ¡El Team Sonic! ¡Sin parar ahí a tope! Oye, ¿por qué vienen aquí a pedir? ¡Y! ¡Yo muerto! ¡Pero sigo siendo del Team Sonic! ¡Bien! ¡Así me gusta! ¡Esa es la actitud! ¡Joder, mira! ¿Qué es esto? ¡Joder, mira! ¡El rebaño, tío! ¡Vamos! ¡Revive, revive! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Típicamente, Zetín! ¡No pone un agujero en la garganta! ¡Te lo prometo llegaré! ¡Vamos, Zeta! ¡Vamos, Zeta! ¡Y así es, chicos, como os convertís en padres! ¡Vamos! ¡Vamos, Zeta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Espectacular! 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 ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Vamos los mejores! ¡Eh, capitán! ¡Uy, Bob! ¡Capitán, capitán, capitán! ¡Dime! ¡Uy, no! ¡Firme! ¡Viva Sonic! ¡Viva Sonic! ¡El colega tiene problemas! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Hum, hum, hum, hum! ¡A buscar! ¡Somos 5.55! Puede ser... ¡Pues no hay battle royale! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Vamos a... ¡Uy, Bob! ¡Sonic.exe se ha cargado ese compañero, eh! Yo me voy mejor a... ¿Sabes cómo se pueden perder... Eh... Equipos de... O sea, amigos de... De... De equipo. ¿Qué estás diciendo, Zeta? ¿Lo sabéis? No, ya... Es que me estoy liando, tío No me digas... Lo has notado, ¿verdad? ¿Qué digo? ¿Sabes cómo puedes tener... Son muchos, son muchos. Mira cómo se tiran granadas de... ¡Uy, Bob! Son muchos, son muchos, son muchos. ¡Tranquilo! ¡Nosotros somos el poder de Sonic! ¡Vaya! ¡A lo mejor... ¡Zeta! ¡A tu izquierda, Zeta! ¡Tapa! ¡Zeta, no! ¡Zeta! ¡Nooo! ¡Chicos! ¡Socorro! ¡Taba muerto! ¡Chicos! ¡Sonic ha caído! ¡Zeta, no! ¡Vas a caer! ¡Zeta! ¡Zeta, pon un muro! ¡Ah, no! ¡Zeta, muerte! ¡Anda! ¡Oh, no! ¡Sonic! ¡Sonic.exe está ganando el combate! ¡Cuánta besta! ¡Es nuestra esperanza! ¡Sí, la esperanza de la muerte! ¡Pero oye, lo que decía! ¿Sabes cómo se puede perder en Fortnite? ¿Cómo? ¡Jugando a Fortnite! ¡Claro! ¿Y dónde se juega Fortnite? ¡Por favor! ¡En el link en la descripción! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, besta! ¡Confío en ti! ¿Eh? ¡Defiende el honor de Sonic frente a todos esos guerreros de Sonic.exe! ¿Cómo disparas? ¿Cómo las sueltas? ¡Oh, Dios mío! Las balas estoy dando, pero son muy, muy mortales ¡Hombre, hombre! Las balas son mortales Es que le des una cosa, pero son mortales ¡Sigue ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Vale, vale! ¡La resistencia de Sonic siempre a tope! ¡La resistencia de Sonic! ¡La resistencia de Sonic! ¡La resistencia! ¡La resistencia resiste! ¡La resistencia resiste! ¡La resistencia resiste! ¡Cuánta gente hay! ¡Aguanta, besta! ¡Por el honor de Sonic! ¡La torment! ¡La torment! ¡La torment! ¡La torment! ¡La anoto! ¡La anoto! ¡Dale! ¡Eh, vale! ¡No! ¡Por cuánta gente hay, tú! ¡No puede ser! ¡No! ¡Sonic.exe! ¡No! ¡No puede ser! ¡Sonic.exe! ¡No os va a ganar! ¡Adiós! ¡En veras, me lo llevo a casa! ¡Adiós, amigo! ¡Sonic.exe! ¡Ha podido con nosotros! ¡Venga, besta! ¡Defiende el honor! ¡Lo defiendo! ¡Por las barbas de Juan Villa! ¡Pero Sonic no tiene barba, eh! ¡No se tú! ¡Se imagináis a Sonic con barba! ¡Corre, besta! ¡Corre! ¡4 de vida! ¡2 de vida! ¡No! ¡Era mucha gente! ¡Para mí! ¡Sonic.exe nos ha ganado! ¡No, I'm not alone! ¡No, I'm not alone!